Con la participación de 56 instituciones entre públicas y privadas, se inauguró la Feria de Posgrado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, que organiza la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán. Instituciones públicas y privadas de educación superior ofrecieron una amplia oferta de maestrías y posgrados en el área de Derecho, Docencia e Investigación, Criminología, Psicología, Desarrollo Humano, por mencionar algunas. Incluso se ofrecieron opciones para realizar estudios de idiomas en entidades del país y en naciones como Australia, Alemania, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Por su parte, Raúl Godoy Montañez, titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, informó que gracias a las becas que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, miles de estudiantes yucatecos han logrado estudiar en otros países y aplicar lo aprendido en el Estado. Resaltó que el año pasado, el 36% de las becas que otorgó el Conacyt a nivel nacional fueron para Yucatán. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.